Mi bien despierta, miradme y amarradme La luz baja y el cajabal, ahora que hace el dolor Que linda está la mañana, hoy que vengo a salvarla Venimos todos con gusto y hacer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las reinas Y en la pila del bautismo, cantaron los luis señores Con jazmines y flores, que este día vengo a cantar Hoy por ser día de las madres, y es venirnos a felicitar Feliz día de las madres y señores Un aplauso para estas madres de Dios En especial a María, María De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Una para saludarte, la otra para decirte adiós Volaron puertos, palomas, por todita la ciudad